Hola amigos de Canarias en Moto, estamos con Raúl Bernal, asesor de producto de Motorclass y vamos a reemplazar nuestros antiguos intercomunicadores Interphone F5 de CellularLine por un nuevo kit del modelo más moderno de la marca, el 7R. Volvemos a confiar en Motorclass, puesto que el resultado que nos han dado los intercomunicadores a lo largo de estos 9 años de uso ha sido fantástico. Ahora les vamos a enseñar cómo quitamos el anterior intercomunicador y cómo lo reemplazamos por una unidad nueva. A lo largo de estos 9 años de uso intensivo, los intercomunicadores de CellularLine nos han acompañado en más de 500 pruebas de motos y realmente aún funciona el kit que vamos a desmontar que está desmontando nuestro compañero de Motorclass, aún funciona, lo único que se han deteriorado es que las baterías ya solo duran 4 horas y sobre todo las botoneras por su uso con los guantes pues ya están deterioradas y algún botón en concreto ha dejado de funcionar. Los conectores de carga conservan aún su perfecta estanqueidad y los cargadores originales también funcionan. Como decimos, estos intercomunicadores que vamos a reemplazar nos han acompañado durante más de 100.000 kilómetros de rutas, han soportado aguaceros, han soportado polvorientas rutas de tierra por Fuerteventura y nos han acompañado a lo largo de tres continentes, Europa, África y Asia. Han estado montados en 25 cascos diferentes, hemos gastado 9 kits de segundo casco y 7 micros adicionales. Ha llegado el momento de reemplazarlos y volvemos a elegir por supuesto a Motorclass y a los Cellular Line, aunque en este caso nos pasamos al modelo más moderno del que dispone Motorclass, el UCon 7R de Cellular Line. Aprovechando que ya tenemos desmontado el casco integral Shark Spartan, vamos a montar la primera unidad en este casco integral. Ahí sobre la mesa tenemos todos los componentes, el modelo más moderno del que disponen de la marca Cellular Line actualmente en Motorclass y que dispone de tecnología Bluetooth 5.2 y adicionalmente tecnología MES que permite que tenga compatibilidad prácticamente con todos los modelos del mercado. Vamos a comenzar a instalar los auriculares, primero el izquierdo, que como podemos ver es la parte más corta o el cable más corto de la instalación de ese circuito eléctrico que dará integrado en la calota del casco, a continuación el derecho, el micro y posteriormente la base. En este caso utilizaremos un micro diseñado para el casco integral, que es diferente al que luego veremos montar en el casco tipo JET. Ahí ya hemos pegado el micro en la parte delantera y ahora vamos a colocar la base. Bueno, pues una vez que se han ubicado los altavoces que van en los laterales del casco, cada uno frente a una de las orejas, y se ha colocado el micro en la posición delantera, delante de la barbilla del usuario del casco, se ha buscado la mejor ubicación posible para poner la pastilla o la unidad central de comunicación de estos nuevos intercomunicadores. Ahora toca la difícil y minuciosa tarea de buscar ubicación a todos esos cables para que no molesten al usuario. Y dispondremos de más calidad de sonido, más alcance y sobre todo, más tiempo de funcionamiento. Los antiguos intercomunicadores habían ido perdiendo autonomía, ya solo nos duraban cuatro horas, y con los actuales podremos ampliar nuestras jornadas de trabajo hasta 15 horas, que son el tiempo que nos permite conversación continua estos nuevos intercomunicadores, que como les repetimos, se pueden conectar hasta para cuatro usuarios y con alcances de mil metros. Bueno, pues ya está montada la unidad en el casco integral, vemos cómo ha quedado, que queda muy bien integrado, y ya tenemos intercomunicador nuevo en nuestro Spartan. Ahora vamos a montar una segunda unidad en un casco abierto, tipo Jet de AGV, otra de las marcas de Motorclass, que es el casco que solemos utilizar para hacer fotos con la cámara mientras vamos de una moto a otra haciendo las fotografías en los reportajes de Canarias en Motos. Volvemos a tener en cuenta, como antes, el tamaño de los cables, poniendo el más cortito en el lado izquierdo, que irá junto a la oreja izquierda del motorista, y el cable más largo en el lado derecho. Después pondremos un micro, en este caso un micro que va con una varilla, puesto que es un casco abierto, para que quede enfrente de la boca, y la unidad de control, unidad central o la pastilla, como queramos llamarlo, que se monta en el lateral del casco, en el lateral izquierdo, para poder manejarlo con mayor facilidad, sin tener que quitar la mano del acelerador y el freno delantero. Tras retirar las almohadillas laterales, se busca la mejor ubicación, que quede confrontado con la oreja del usuario, y los cables se busca una ubicación en la parte trasera del casco, para que molesten lo menos posible detrás de las almohadillas. En este caso el micro lleva una varilla, para que quede enfrente de la boca del usuario, y hay que montar un soporte que va cogido con velcro, y la varilla enfrente de la boca. Una vez montado eso y ubicados todos los cables, habrá que volver a montar las almohadillas, y buscar el alojamiento de la pastilla exterior. Dado que la superficie es curva, en esa zona del casco, obviamente los soportes vienen con una curvatura, que se amolda a esa superficie, y hay que buscar la mejor ubicación, para que quede perfectamente encajado y seguro. Y una vez montado todo, ya solo queda ordenar todo el cableado en la parte trasera del casco, y volver a montar las almohadillas laterales. Bueno, pues ya veis que tenemos los dos cascos que utilizamos para pruebas de Canarias en moto, con los nuevos intercomunicadores. Y ya solo nos queda volver a venir a Motoclast dentro de nueve años, puesto que si la anterior unidad nos duró nueve años, esperemos que esta no nos dure menos. Muchas gracias por seguirnos, y esperemos que les haya gustado el tutorial. ¡Saludos! ¡Saludos! Gracias.